Esta canción se llama Volvamos a empezar Mi desamor, pero aquí me tienes hoy Llévame contigo a donde vayas No me quites nunca tu mirar Pintarás mi vida de alegrías Y será tu luz mi compañía Y sabré escucharte Yo borraré el pasado Pero no me quites, no La alegría Tú mi vida Quiero dejar atrás Las heridas viejas y el rencor Volvamos a empezar Aunque suene tarde puede ser Quiero vivir contigo Puedo imaginarte aquí conmigo Hoy vamos a intentar Que la vida es nuestra Y no se espera Como yo espero por ti Puedo comprender mi falta hoy Mi desamor Pero aquí me tienes hoy Llévame contigo a donde vayas No me quites nunca tu mirar Pintarás mi vida de alegrías Y será tu luz mi compañía Y sabré escucharte Yo borraré el pasado Yo borraré el pasado Yo borraré el pasado Pero no me quites, no La alegría Tú mi vida Quiero dejar atrás Las heridas viejas y el rencor Volvamos a empezar Volvamos a empezar Aunque suene tarde puede ser Quiero vivir contigo Puedo imaginarte aquí conmigo Volvamos a intentar Que la vida es nuestra Y no se espera Como yo espero por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!